Por más de 40 años, habitantes del municipio de Otiapan, Veracruz, no tenían respuesta de ninguna administración, ya que en su colonia Tapalán padecían de un gran deslave en la calle Nacional, ya que en tiempos de lluvias les afectaba mucho en sus domicilios, provocando hasta el derrumbe de sus casas, así atestiguaron vecinos de este lugar. Tiene como 40 años de lavamiento de tierra que se hizo aquí, 40 años que nosotros veíamos era imposible, la sangre era de 20 metros de profundidad, de diferentes salidas corrientes de agua, el drenaje afuera tirándose el agua sucia, ningún presidente ha pasado, ha venido, ha venido a ver los candidatos a diputados, locales, generales, nada, pura promesa y jamás regresan, pero le damos gracias al joven presidente, tuvo esa visión y la voluntad, y más que gana, se arriesgó, porque aquí era difícil de llegar aquí, de rellenar ahí, porque era la sangre, era la corriente general del agua que viene de la calle Melchor Ocampo, la Nacional y todo eso, es una entrada general de la corriente de agua y ningún presidente se arriesgaba. Gracias al joven presidente tuvo esa, más que nada, se arriesgó, contó lo que pudo, él hizo un consenso con su cabrilo para que esta hora se llegara a aterrizar en este barrio. Nosotros estamos completamente agradecidos por el ciudadano presidente, porque joven y con mucha visión. Es así como el honorable ayuntamiento de esta localidad ve por las necesidades de cada una de las colonias aledañas. El alcalde de esta sentación está pavimentando esta calle con concreto hidráulico para el beneficio de las familias de Otiapan, Veracruz. Es una obra de pavimentación, como lo están viendo. Aquí realmente lo que es el problema que ahora sí que se resolvió fue el deslave de esta calle. Esto era un barranco, entonces se estaba afectando, como ven, todo el área de los vecinos. Estaba propenso a llegar ya casi a la avenida principal de la colonia Tapalán. Y bueno, ese fue el punto principal por el que se está llevando a cabo también esta pavimentación. Ya envelleciendo ya también esta calle y resolviendo el otro problema y beneficiando a las familias para que no pierda el valor de sus propiedades. También aquí, como ven, la pavimentación se le va a hacer también los talud. Por lo de la cuestión de los terrenos que quedaron arriba, se va a hacer muros de contención y talud para poder detener la tierra que tiene a los costados ahorita. Y digo, la inversión es de un millón de pesos. Estas obras realizadas por el alcalde son a través de gestiones que día con día realiza con senadores y diputados de este distrito para brindar mejores servicios a toda la comunidad. Esta obra se está llevando a cabo a través de gestiones, igual como acá en la calle Fernando Gutiérrez Barros, que también es una pavimentación que se abaste de gestión. La calle Allende, que también en próximos días se va a empezar la pavimentación, al igual que la unidad deportiva La Bombonera. Estamos trabajando mucho en la gestión para poder beneficiar a nuestro pueblo. Y sobre todo que estas obras son al 100% recursos gestionados. No estamos contrayendo ninguna deuda para poder realizar estos trabajos. Es recurso 100% obtenidos del gobierno federal para beneficiar a la gente, teniendo con esto unas finanzas sanas dentro del ayuntamiento, dejando libre de deudas a nuestro ayuntamiento con estas obras. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer para poder hacer que nuestro pueblo siga en desarrollo. Para TBS Noticias, tvsureste.com